¡Oh, Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al Super Debate. Este es el programa diferente a todos en Radio Intervención. Les recordamos que en radio estamos de lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde. Son 3 horas de pura canela. En el AM 910 AM, la voz del Río Grande. Y en FM estamos en Canela Estéreo 87.9. Y también todas las transmisiones de fútbol. Las pueden escuchar ahí, además de nuestras plataformas. En Facebook Live, Rafa Gol al aire. En YouTube, Rafa Gol, Linares. Y nuestra emisora virtual, www.rafagol.com. Así que todos los días nos pueden escuchar. Mañana festivo hay programa. Y mañana vamos a calificar a los protagonistas del clásico hoy, Nacional y Medellín, que entre otras cosas terminó 0-0. Mañana hacemos la calificación del 1-1 ahí en el Super Debate para que no se lo pierda. Bueno, señores y señores, recordamos entonces que hoy hubo fútbol. Claro, ¿perdió quién? No, aquí quedó empatado. Nacional 0-0, Medellín 0. Medellín fue el local. Y Medellín eliminado. Y el otro partido fue entre las Águilas de Río Negro y el Envigado Fútbol Club. Y el partido terminó 1-1. 1-1. Así que enseguida vamos a hablar del clásico, pero también vamos a hablar de la Selección Colombia porque estamos en eliminatorias. Esta semana nos fue como a los perros en misa. Bueno, para que no se molesten también, como a los perros en culto. A Reinaldo, el bolillo rueda, porque está igual o peor que el bolillo Gómez. Empatitis, empatitis y pierda, porque no ataca ni a palo. Trajeron un poco de jugadores que en Europa y en Italia son los de Aguadas. El Zapata y ¿cómo llama el otro? Muriel. Muriel. Zapata y Muriel. La Federación había mandado una carta pidiendo permiso a la FIFA a ver si para los partidos que jugara Colombia le permitían poner el arco iris. A ver si estos señores hacían goles. 17 partidos no han sido capaces de hacer un gol. No, no, no. Es una vergüenza lo de Colombia. Enseguida vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de Reinaldo, el bolillo rueda. Empatando y ahora perdiendo. Y parece que a todos se les pegó la maña del bolillo. A Julio Comesaña hoy lo sacaron también. Salió por la puerta de atrás. Y sacando excusas, Julio. Empató el clásico, quedó eliminado. Y las palabras que dijo al final en la rueda de prensa. Todos esos temas vamos a analizarlos. Porque a mí me parece, con todo respeto, don Raúl, Comesaña uno más, se murió con la nevera llena. Se murieron de hambre. Lo mismo que le pasó al bolillo. Con la nevera llena. Y no fueron capaces. Nacional, sí. Muy bien. Nacional, muy bien. Además, este fin de semana nacional goleó al Pereira. Lo sacó de esta quita. Para mí ya lo eliminó. Y se clasificó a la Copa Libertadores. De esto vamos a hablar en algunos momentos. Acá en el Superdebate. Pues, quiero decirles que estamos viviendo, sí. Tiempos muy, muy, muy angustiosos. Entonces, la gente anda alarmada. Ese aguacero que cayó ayer en la ciudad de Medellín. Tremendo. Pero me puse a revisar los aguaceros en el mundo. Son terribles. Los huracanes. Los volcanes. La erupción de volcanes. Y la gente dice, hola. ¿Esto es el fin del mundo? No. No es el fin del mundo. Son los principios de dolores del fin del mundo. Que dijo Jesucristo en Mateo 24. En Lucas 21. Y en Marcos capítulo 13. Ahí está. Señales antes del fin. O sea, todo esto va a pasar. Y vienen cosas peores. Y vienen las descargas del hielo. O sea, vienen cosas peores. Porque Dios habla a través de la naturaleza. Pero el hombre no quiere prestar oídos. No quiere prestar atención. Y yo lo he dicho aquí más de una vez. Les he citado un versículo que está en 2 Corintios. 2 Crónicas 14.20. Que dice, si la gente, si el pueblo se humilla delante de Dios. Y oran. Y se arrepienten de sus malos caminos. Entonces Dios escucha desde los cielos. Perdona sus pecados. Y sana su tierra. Porque la tierra en estos momentos está enferma. Está con dolores de parto. Ustedes saben cómo son los dolores de parto. No son los dolores más terribles. Cuando una mujer va a dar a luz. Empiezan esos retorcijones impresionantes. Y así es cuando tenemos tantas violaciones a los derechos humanos. Cuando hay violaciones carnales. Todo eso. La tierra empieza a sentir esos dolores de mujer en parto. Y entonces vienen los cataclismos, los torremotos. Todo esto que está pasando. Pero dice, no se preocupe ni se angustia. Porque esto apenas es los principios de dolores. Que la gente va a tener que vivir y experimentar. Pero la gracia y el favor de Dios están con todos aquellos que le temen y se humillan. Y buscan su rostro y piden perdón. Nos fuimos. Ahora sí, vamos al debate. Tengo premios esta noche. Llamen. Entre las personas que me llamen esta noche. A la línea 232-46-04 y 018-051-55. Vamos a entregar estos productos de más placa, masilla y estuco plástico de una. Son dos productos en una. Estuca, revoca y estuca de una. Voy a entregar esta canega entre los que llamen. A ver, ¿qué más premios tenemos? Súltenmelo ahí, máster. Ay, las anchetas de la comarca. Mire, tengo dos espectaculares anchetas de la comarca que voy a hacer entrega. Entre las personas que llamen a la línea 232-46-04-01-8051-5015. De Echitul. Herramientas manuales de calidad. Mire esa vajilla espectacular que vamos a estar entregando hoy. Una vajilla. Y tenemos otro premio. A ver, muérdeme el otro. ¿Qué es? Eso es un destornillador eléctrico. Mire, inalámbrico. Destornillador. ¡Wow! Lo estaremos entregando a nombre de Echitul, herramientas manuales de calidad. Y tengo otra ancheta para entregar. Esta es una super ancheta. A nombre de Alscor Pharmaceutical, que contiene todos los productos de BKM, como lo son el Inesport, en las dos presentaciones, BCVil, Masil, que es precisamente para la vitamina C. Tenemos un protector solar y el Bluebeer. Para entregar esta ancheta. Voy a entregar dos anchetas esta noche. Dos anchetas entre los que me llamen. Pues tiene que llamar ya. La pregunta facilísima. Hoy está cumpleaños. Está de cumpleaños. El Deportivo Independiente Medellín. Hoy está cumpliendo años. Deportivo Independiente Medellín. ¿Cuántos años cumple Medellín? Hoy, entre los que llamen, vamos a hacer todos estos premios. Y quiero que me iban a mostrar las fotos de los que han ganado. Porque los que ganaron más placa. Vea, toda esta gente ha ganado más placa. Ahí está toda esta gente. Hasta Cacareco o Cacareto ganó. Miren, toda la gente que ganó. Aquí está el que ganó de la comarca. A ver, ¿quién más? Vea, aquí tenemos más premios. Vea, los de Echitul. Ese niño que ganó el Echitul. Ahí están todos los premios de Echitul que entregamos la semana pasada. Las sanchetas. Las sanchetas. La pregunta, vuelvo a repetirla. ¿Cuántos años cumple hoy Deportivo Independiente Medellín? Está cumpliendo. Me tienen que decir. Una pista, don Lavo, ahí para los oyentes, rapidita. Una pista más de 105 y menos de 110. Bueno, ahí está. Está entre 105 y 110, pero no es 110. Y no es 105. Es más, facilita, facilita. Pero yo, a ver, pilas ahí. O sea, les doy esa respuesta así para que la jueguen como el Chavo del Ocho. Listo. El Chavo del Ocho. Bueno. Vamos a la polémica. Vamos al debate. Y el debate porque ya vamos a hablar de la Selección Colombia. ¿Qué le pasa a Reinaldo el Bolillo Rueda? Se quedó como el Bolillo. Puro empate. Reinaldo Rueda. Le quedó grande esa selección. ¿Qué pasó con Reinaldo Rueda? Le está quedando grande. Ya nos estamos quedando por fuera del Mundial. Y el señor Reinaldo Rueda, que es muy bueno, es muy bueno. Pero está leyendo muy mal los partidos. Está cogiendo muy mal las nóminas. Lentejo para hacer los cambios. Los otros técnicos de la Selección Colombia les contrataban lo que pidieron. La Selección Colombia anterior tenía una gerencia de asuntos sin importancia. Y le tenían ayudante al gerente de asuntos sin importancia. Reinaldo, ¿usted por qué no pide? ¿Quién le ayude? ¿Quién la concede? Porque usted parece una marmota allá y no lo mueve nadie. No, no reacciona. No están pasando por encima de usted bien y demorado para hacer los cambios. Nadie le ayuda a Reinaldo Rueda. Nadie, por favor. Entonces, hay que contratar más gente para que le ayude. Bueno, ahora sí. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Oiga, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Porque es un hotel cinco estrellas. Bueno, y a esta hora nosotros también queremos decirle que estamos con este proyecto espectacular que es un aula. Porque en un aula, aquí queremos cambiar su futuro con un aula. Ofrece programas en áreas jurídicas, en educación y derechos humanos. Las inscripciones abiertas. Camino a la excelencia. www.unaula.edu.co Vigilada por Min Educación. Estudia en un aula administración de empresas, contaduría pública, derecho, economía, ingeniería, informática o industrial y licenciatura en ciencias sociales. Entra a la página www.unaula.edu.co Vigilada Min Educación. Por calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de eurosupermercados, ahora en Rappi. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el ruboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno. Bueno, ya estamos ahora con CDA San Juan. Usted, Luciano, ¿a dónde es que lleva su carro a la revisión tecnomecánica? Por supuesto, al CDA San Juan. Sin cola, sin tanto problema. Y ahí mismo te despacha. Y usted, la moto que tiene, Gustavo, ¿qué? Claro, también hice el trámite fácil, rápido, con CDA San Juan. Bueno, los esperamos en la fachada verde. ¿Dónde queda CDA Auto San Juan? En San Juan, calle 44 69 13 y el teléfono 604 40 88 793. Y este celular, 3 12 6 80 71 13. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. Ya la gente está llamando para ganarse los premios. Yo quiero que todo el mundo gane premios. Nosotros no queremos quedarnos con premios. Que la gente lo gane. Don Luciano, buenas noches. El hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. ¿Qué le pasó a Reinaldo Rueda? Colombia, Luciano, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Nuestro maravilloso país que es de extremos. Por mucho que se abre del centro y que estamos en el centro y el centro. No, esto es de extremos. En el partido con Brasil, todo el mundo decía que perder, eso no pasa nada. Podemos perder. Y ahora dan como fijazo que se le gana a Paraguay. Somos de extremos. ¿Para qué hablan tanto del centro? Si el centro, pues, es una práctica poco apetecida por los colombianos. Ante Brasil se podía perder. Y era un partido perdible, decía la opinión periodística nacional. Y ahora dan como fijo que se le va a ganar a Paraguay. En primer lugar, se perdió con Brasil. Se cumplió el primer pronóstico. Se pierde con Brasil. Muertos del miedo, del respeto, teniendo con qué hacerle daño a los brasileños. No fuimos capaces. Y ahora vamos a la fija. Y si se pierde con Paraguay, pregúntanos. Si se pierde con Paraguay, exceso de confianza. Los muchachos y bla, 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 bla. Los muchachos no estaban en su tarde. Bla, 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 bla. Quedan veintitantos puntos, bla, 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 bla. Lo cierto es que en medio del bla, bla, se van agotando los plazos. Se van agotando los plazos. Ah, que es que la selección tiene un montón de jugadorazos. Como Juan Fernando Quintero, por ejemplo. Que la selección tiene un montón de goleadores. Es muy malo de Juan Zapata, pero Borja es una maravilla. ¿Cuántos goles ha hecho Borja? ¿Qué solución ha dado Borja hasta ahora? No, que James Rodríguez, ¿para qué? Porque anda ahí, está cuadrado. A ver. Se fue James y esta estantería no funciona. No camina. Entonces, es hora de ponernos serios, coger el toro por los cachos y ya ver qué hacemos. Dejemos ese triunfalismo ante Paraguay porque todavía no se ha ganado. Y ojalá en la cancha el triunfalismo que tiene el pueblo colombiano ante Paraguay, los jugadores lo ratifiquen. Bueno, señor González. A ver, don Gustavo Osorio. Pues estoy aterrado. ¿Qué? ¿Está aterrado de qué? Estoy aterrado yo escuchando al señor González diciendo que James, James, James no está para la selección colombiana. Si pensamos que James nos va a salvar, ese hombre, como diría Rueda, que pide que un jugador esté al 500, el señor James Rodríguez estará, si acaso, al 50. Si acaso al 50. Porque fuera de que le duelen las costillas, también físicamente no está. Entonces no confiemos en que nos vaya a salvar el señor James Rodríguez por algo en este partido frente a Brasil apenas jugó unos minuticos. Pero mire, vamos a definir esto bien fácil. Yo no sé a nosotros qué nos pasa contra Brasil. Jugamos como las tres cuartas partes del partido muy bien y lo mismo ocurrió en la Copa América. Claro que en la Copa América fue incidental también el árbitro Pitana que ayudó a que Brasil nos ganara. Pero la historia cambió como en cinco minutos nos hicieron dos goles y ahora en este partido jugamos bien como 70 minutos. Y de ahí en adelante, ¿qué es? Que los partidos duran 90 minutos, señor Reinaldo Rueda y jugadores. Ahora, Reinaldo Rueda se equivocó por los cambios que hizo porque ninguno de los que entró hizo nada. Ninguno, ni Borja, ni James Rodríguez, ninguno de esos hizo absolutamente nada. Entonces, había que conservar ese equipo porque también Reinaldo Rueda se equivocó cuando saca a un volante, saca al señor Jairo Moreno del sector de volantes que lo estaba haciendo súper bien y lo puso de lateral izquierdo. Entonces, ahí empezó a funcionar el equipo brasileño. Así que nosotros nos prestamos cuando este Brasil a nosotros por momentos también nos respeta y este partido era ganable. Claro que si nos atenemos a lo que había dicho la gran prensa colombiana, que este partido era perdible, pues se perdió. Entonces, se le dio gusto a la prensa. Pero ahora nos toca remar contra la corriente porque, ojo, Rafa, estamos eliminados a hoy. Estamos en el repechaje porque hubo otro peor que nosotros en esta fecha, en estas dos fechas, que fue Uruguay que perdió contra Argentina y fue goleado contra Argentina en Buenos Aires y ahora perdió también en condición de local con los propios argentinos y va a la paz. Entonces, nosotros nos están dando papaya también. Eso sí, tenemos que ganarle a Paraguay. Tenemos que ganarle a Paraguay, es la realidad. Bueno, cuando James estuvo, clasificábamos en todo. ¿Ah, sí? Y por allá dijo alguien, sí, el experto en las investigaciones de la vida amorosa de James Rodríguez, porque aquí tenemos en este programa un especialista en los pantaloncillos de James Rodríguez. Con quien se acuesta, con quien no se acuesta, con quien duerme, con quien no duerme, que hay un especialista en eso. Ahí me dijo, James Rodríguez. Mientras estuvo James, fuimos a los mundiales. Y James vuelve a la selección hace cinco minutos que lo puso el señor Rueda para que partan de esa base. Mientras estuvo, fuimos a los mundiales. Y ahora que regresa lo ponen cinco minutos. Lo ponen cinco minutos. ¿El de los pantaloncillos fue usted? No, 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 es un compañero que tengo aquí a la izquierda. Pero sí quiero agregar algo de James Rodríguez. Ah, nos va a salvar James. No, es que no podemos vivir de la historia. Él fue goleador en Brasil. Él fue goleador en Brasil. Pues que demuestra que de Brasil a esta parte, 2014, han pasado siete años. Y no se les olvide que él fue el que lideró. Lideró el grupo, pero negativamente para sacar a Carlos Queiroz en dos partidos infames que jugamos, porque Ecuador no nos vuelve a hacer seis goles mientras nosotros juguemos serios. Bueno, a ver, saludamos a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Augusto, ¿cuál es su versión de Colombia? Hola, don Rafa Gol, ¿qué tal, compañeros oyentes, televidentes? Un placer saludarlos. Bueno, primero que todo, la federación colombiana de fútbol está lamentando la muerte de la abuelita de James, ¿no? De la ciudad de Ibagué. Aunque James se quedó, Rafa se quedó en la concentración, se fue para Ibagué al entierro de la abuelita. Pero bueno, 416 minutos sin marcar gol. Y creo que vamos a completar la segunda peor racha ofensiva de Selección Colombia en eliminatorias. Más de cuatro partidos. Claro que nos enfrentamos a una selección que, como la Paraguaya, igual que Colombia, hace cuatro partidos no marca gol, hace cuatro partidos no gana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a quedar oh oh. Y hoy, hoy los enemigos de Reinaldo le están sacando, le están enrostrando las estadísticas. Dicen, ey, Beckerman, Beckerman tuvo un 62.39% de rendimiento con la selección. Ey, Queiroz tuvo un 59.25% y usted apenas un 43.75%. O sea, que usted es enemigo porque la está sacando en este momento. No, simplemente le estoy diciendo que hoy le están enrostrando. Y usted la hace realmente. Tenemos 16 puntos, nos quedan 15 por disputar. Con 10 es suficiente, o sea, con 26 puntos se puede clasificar. ¿Sabe por qué? Mire, para Alemania se clasificó con 28, para Rusia con 27. Lo que pasa es que esta diferencia grandota que ha sacado Brasil y que ha sacado Argentina, no es necesario sacar ya tantos puntos. Con 26 podemos realmente... ¿Pero usted cree que nos alcanza la gasolina o no? Yo sí creo, Rafa. ¿Qué dicen los enemigos? Yo sí creo, yo sí creo, Rafa, que se logra. Con un 60% de rendimiento en la selección colombiana que vamos a subir, creo, tengo toda la confianza, entonces creo que vamos a llegar allá. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches. Usted era el agente 007 que perseguía y vigilaba la medida nocturna de James. Eso lo acaba de decir Luciano. Y lo otro, ¿le va a alcanzar realmente a Colombia esa gasolina para ir o no? Él era la chava chabuca. Buenas noches, Rafa, un saludo para usted, para todos los televidentes. Espera un momentico, le sacamos una amarilla, qué don Gustavo. Porque me parece muy respetuoso usted con un compañero. La chola chabuca es del Perú. No, 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 ya, amonestado. La señora esta peruana, que se ocupaba más de la noche, que... No, 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 le hace respetuos. Yo pido respeto para la chola chabuca. ¿Cómo, cómo, cómo, no? ¿Cómo, la voz? Repita la voz. Yo pido respeto para la chola chabuca, que no dice mentiras. Respeto para la chola chabuca. Amarilla para la voz. Están amonestados los dos, Gustavo y el señor. La próxima es roja. A ver, termine, Juan. Continúo. Mire Rafa, no soy ningún investigador ni me interesa tampoco eso sino que aquí en este programa también son muy dados a graduar a la gente y a darle títulos y bueno, les agradezco los títulos que me dan mientras sean títulos que vengan yo los acepto, no hay ningún problema no hay ningún inconveniente por eso pero del dicho y de la habladuría al hecho, hay mucho trecho entonces aquí se dicen las cosas y todo está grabado y todo está dicho ¿Usted se ratifica en lo que dijo en radio? Aquí no soy ningún investigador, Rafa es que yo me ratifico es que para mí James Rodríguez no está y lo dije en su momento y lo sigo insistiendo no es jugador para la Selección Colombia a ver, que se pone la camiseta de la Selección Colombia y cambiaba rotundamente su nivel futbolístico que era otro jugador lo pusieron cinco minutos a ver como quien dice correr salió hasta la patria como voy a decir el buen jugador, el histórico el gran elemento el gran ídolo le dan cinco minutos y en cinco minutos demuestra lo que tiene pero si no está, no está a eso lo metieron a ver, bueno, usted muestra el que tiene no tiene nada no pasó absolutamente nada ese señor no está para la Selección Colombia como le pasa al mismo Dubán Zapata a Muriel no hacen goles en el Atalanta los meten con mirar la pelota con mirarla entran y hacen golazos son goleadores en Europa en liga de élite ¿por qué la Selección no hace goles? ¿por qué la Selección no hace los goles que necesita? Exactamente entonces si es que el equipo está jugando a lo que ellos no saben jugar o es que no se acomodan al sistema que quiere el técnico Reinaldo Rueda hay mucho hay mucho que hay que cortar y preguntas que resolver en cuanto a este tema porque allá sí son figuras y aquí no ese es el problema el gran problema que tiene Colombia ahora el técnico Reinaldo Rueda juega contra Brasil juega para empatar y perdió cuando usted no tiene aspiraciones o usted no arriesga un poquito usted no gana los partidos y usted no gana son figuras del fútbol lo mismo pasa aquí en el tema en el tema en el tema de empate usted empata o gana si arriesga aquí no quiso arriesgar y perdió y ahí está en entredicho la clasificación de Colombia al Mundial bueno muy bien ahora Reinaldo Rueda mire cómo muere el Perse por la boca se aludió a decir que el jugador que como cara tenía que estar al 500% llamó a Radamel cuando estaba a un 20 acaba de llamar a James que está en los rines no está al 500 y bueno el único que ya lo hemos dicho aquí que está más del 100 al 150 es David Espina pero él como técnico debería estar al 100 y usted señor Reinaldo Rueda ahí está al 20 le falta mucho en estos momentos para estar siquiera al 100 entonces usted tiene que ser el ejemplo de esa selección póngase al 100 usted los cambios que hizo fue fatales haber metido a James cinco minutos porque no me entró en el segundo tiempo y una vez con Borja hermano porque había que ganar el partido ¿por qué no? usted pone a hermanibela a decir que todo el mundo tiene que estar al 500 y usted que al menos al menos señor Reinaldo Bolillo Rueda tenía que estar siquiera al 100 está al 20 está como un amigo nuestro al 20 a ver saludamos a Don Elky la voz buenas noches la voz hola Don Rafa un saludo muy cordial para ustedes compañeros internautas televidentes claro es que hay que coger el toro por donde es por los cachos no por la cola no por James por Reinaldo Rueda por Reinaldo Rueda y yo le digo abiertamente de los técnicos que ha tenido Atlético Nacional en los últimos años y en el fútbol colombiano es el que más me ha gustado por la forma como ha planteado los partidos pero lo digo abiertamente con la selección colombiana de fútbol me decepciona me decepciona y sobre todo porque es que esa es la labor de un seleccionador primero seleccionar bien los jugadores quienes están en el momento y segundo maximizar la capacidad porque entonces Zapata marca goles con los ojos cerrados en Italia y por qué en Colombia no señor técnico usted qué está haciendo para maximizar la capacidad de estos jugadores lo de James Rodríguez vea cómo es la vida yo prefiero a James Rodríguez en un 50% con la camiseta de Colombia que otros jugadores porque James habitualmente se ha agrandado con la camiseta de Colombia este sí que entiende la camiseta lo que pasa es que uno ponerlo 5 o 10 minutos que es una falta de respeto para el jugador por el antecedente que tiene me parece que no encontró la línea para que Colombia pueda tener una mejor vocación ofensiva ante Brasil y técnico qué pena el fútbol es de sociedad si usted más que nadie lo sabe cómo saca Luis Díaz y entra James entra James y quien se la puede tirar para hacer una buena sociedad lo saca Daniel Muñoz estaba haciendo un muy buen partido como lateral y lo saca del terreno de juego y señores qué pena no es excusa no es excusa pero el árbitro tuvo que ver mucho en el gol del equipo brasileño porque el que le mete el pase gol a Paquetá fue Neymar que bravió pecho al árbitro y no solamente en Colombia sino en el mundo y fue el del pase gol para Paquetá no es excusa pero hay que decirlo don Luciano hay que decirlo me quedo con la última frase de Arroyave el que sale a empatar termina perdiendo vea lo voy a decir es más el pase gol no fue no fue de Marquinhos a Neymar no no el pase gol lo hizo un colombiano un defensa central nuestro que salió y regaló la pelota por la mitad y se la entregó así Tecillo Tecillo se la entrega así a Marquinhos Marquinhos la baja y le dice tenga señor Neymar que jugó gratis todo el partido jugó gratis y Casimiro también jugó gratis entonces realmente ahí empieza la falencia de Colombia pero como el tal Tecillo 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 que no es Tecillo es de la cuerda y este partido al menos lo jugó porque uno dice bueno al menos lo jugó como central pues siempre lo ha colocado de lateral izquierdo listo saco conclusiones de Colombia y de una vez me hablan del partido del próximo martes jugamos con Paraguay señor Reinaldo Rueda esperamos que usted esté al 100 dale Luciano el partido de Brasil se perdió por exceso de respeto a Brasil por poca convicción y por poca mentalidad es ganadora ahora se le pone el desafío que tiene que ganar es que o coincidencia la Colombia le está pasando en buena parte lo que le pasó a un equipo paisa en el día de hoy un equipo antioqueño que no es el Atlético Nacional tienen que ganar tienen que ganar o de lo contrario comienzan a cantarle las 40 don Gustavo mire a Colombia Colombia no fue que respetó tanto a Brasil porque como le jugamos de igual a igual mano a mano en 70 minutos y los hicimos ver mal lo que pasa es que hay que decirle a los jugadores y al técnico que los partidos duran hasta que el árbitro pite ni siquiera los 90 minutos ahora los partidos duran 100 minutos y un agregado de James Rodríguez a James Rodríguez lo llama el técnico en el momento que no es porque yo creo que irrespetó al país llamando a James Rodríguez y les voy a decir en 5 segundos por qué porque ese hombre venía de pechar a un árbitro allá yo no lo llamo en ese momento por dignidad y por respeto al pueblo colombiano no llamo a James Rodríguez en ese momento lo llamo en otro en otro instante fuera eso está muy mal físicamente no estás para la selección Colombia así de sencillo lo que pasa es que vos estás hablando de dignidad de James Rodríguez lo que pasa es que nos está y dependiendo a Reina pero es que aquí tenemos dos ejemplos que son placentes Reina cuánto árbitro le ha pegado señor le voy a decir los ejemplos los malos ejemplos los malos ejemplos Teófilo Gutiérrez aquí vino y casi le casca un árbitro aquí y bien gracias con el Deportivo Cali y pasó sin pena y gloria el señor Neymar acaba de pechar de gritar de darle un cabezazo al juez a un chileno y bien gracias terminó jugando gratis y y mire lo que pasa también con James allá en su país en en Qatar en Qatar pero usted vio cómo fue el partido le dieron patas a James pero no puede reaccionar voy en orden terminemos el orden a ver Sobre James el tema de la contradicción está en Reinaldo Rueda el día anterior al compromiso en la rueda de prensa Reinaldo dice James viene con un problema en las costillas y viene además con un problema físico en el aductor da a entender que no lo va a colocar a jugar y lo pone a jugar 5 o 10 minutos es una contradicción de Reinaldo Rueda en ese tema y por la falta de tener un capitán en el terreno de juego no en el arco allá lejos necesitamos tener un capitán tiene que cambiar Reinaldo colocar un tipo en el terreno de juego allí en la mitad de Reinaldo para presionar al árbitro porque lo de Neymar no puede ser mi estimado Rafael de todas maneras el partido contra Brasil ya es historia pero viene contra Paraguay en Barranquilla y ojo que la última vez y lo que enfrentaron en esa ciudad no le fue bien a Colombia con Paraguay entonces ahí viene para que el técnico replantee y trate de salvar porque el tema está escabroso para que Colombia se vaya para Catar claro pero yo diría que se tienen argumentos y elementos para ganarle a la selección paraguaya de fútbol y ahí está la utilización de la materia prima por parte del técnico del equipo colombiano hombre si las cosas no han venido funcionando en materia ofensiva usted tiene que cambiar señor técnico porque si usted sigue con lo mismo de los partidos anteriores va a seguir empatando hay que cambiar el revulsivo donde está su conocimiento y su capacidad tiene materia prima utilícela pero utilícela bien y me parece que lo de James Rodríguez tiene que ver también por el entorno y la influencia que ejerce sobre el equipo meter los cinco minutos fue un horror bueno perfecto don Elkin Labo hasta aquí el tema de la selección Colombia que jugará el martes estaríamos muy pendientes y vamos a hacer esta pausa para entrar analizar el clásico de la montaña que tiene mucha gente feliz ya regresamos permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia innovamos Rod CTL Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro Cobelo Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín en Cobelo corbatas camisas accesorios y ropa estamos en el centro comercial pionero local 105 Cobelos en el centro comercial pioneros por la estación San Antonio del Metro Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión por economía garantía y calidad tu marca de herramientas una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHI TOOS una herramienta de calidad Colchones Dormir el plácido descanso teléfono 317-483-7548 En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda nueva usada rural o urbana Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda Aplican subsidios del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.com Vigila Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita por la Cot Colchones Dormir el plácido descanso teléfono 317-483-7548 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Yogur con cereal Colanta Actúa natural con el nuevo Yogur con cereal Colanta Hecho con leche 100% del campo colombiano Naturalmente Encuéntralo en Tumer Colanta más cercano Tiendas o almacenes de cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Somos Alco Farmacéutica El distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país Atención droguerías Atención farmacias Farmacéutas Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes Llámenos en Medellín 604-444-0411 604-444-0411 y también al 310-825-0943 Alco Farmacéutica Medicamento de calidad con servicio humano En Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1185 millones de pesos recursos propios de los dabeibanos En el día de hoy ya tenemos el Coliseo Destrezas Dabeibanas Es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal Unidos por unidos unidos claro por Dabeiba el alcalde Leito Nurrego Durango una obra que por supuesto permitirá la integración de la comunidad en espacios dignos del deporte por una Dabeiba mejor por una Dabeiba más efectiva por una Dabeiba más unida Bueno y llegó la hora del buñuelo llegaron los buñuelos el buñuelo ahora es el buñuelo artesanal con harina de maíz para la mezcla del mejor buñuelo ahora en Navidad mi estimado Norbey Sí señor Rafa llegó el buñuelo artesanal La Comarca señor panadero señor buñuelero hoy tenemos hoy tenemos la mejor innovación cómprenlo buñuelos La Comarca Bueno ahí los dejo con la calidad otro producto con el sabor de La Comarca cada vez son más productos con el sabor de La Comarca La Comarca los más sabrosos productos con el sabor de La Comarca cada vez son más productos con el sabor de La Comarca La Comarca los más sabrosos productos con el sabor Satisfacción es encontrar la mejor calidad Frescura, abundancia y ahorro Efectivo de Eurosupermercados Ahora en Rappi Bueno, después Uy, qué buñuelo, Luciano Ya estos buñuelos La comarca Es el buñuelo artesanal Bueno, diga Más suaves y esponjosos Bueno, diga ballena, Luciano Más suaves y esponjosos Diga ballena No hable con la boca llena A ver Ahora sí, nos vamos a hablar de Nacional y Medellín Oye, el clásico terminó en tabla Yo siempre he dicho, si van a empatar Un clásico que quede 3-3, 4-4 Que queden hablando de algo Pero un 0-0, eso es como chuparse un clavo No sabe a nada Oye, el clásico, no pasó nada Señor Julio Avelino Comesaña Quedó eliminado De los 8 de Colombia Es un fracaso más de Independiente de Medellín Y señor Ya lo dije aquí hace días Perro viejo latechado Y Julio Comesaña es de esos perros viejos Y con una nómina de esas Se dejó sacar Pero todo el tiempo Sacó un paraguas Me hace acordar siempre bolillos Hace un año era Paraguas bolillo gómez Estaba vendiendo paraguas bolillo gómez Y hoy Comesaña Siempre sacó el paraguas ¿Cómo era que decía esa frase, Luciano? Que usted la recuerda tanto A Comesaña Que se la echaba al otro equipo Este equipo no lo armé yo Este equipo no lo armé yo La hinchada de Medellín Se parece a la hinchada de otro equipo Silvaga el equipo Pero Comesaña habla como si fuera de Tumaco Bueno Como sea Es un huacho viejo Es un huacho Estás muerto de la dicha Estás muerto de la dicha Porque lo que dije es verdad El señor técnico El Medellín Es un vendedor De crispetas A toda hora Recordando que ese equipo No lo armó él Evadiendo responsabilidades A toda hora Es evadiendo su responsabilidad En el problema del equipo Estoy de acuerdo con usted Y usted se ríe Ay, y el Oseo hace fiestas Es que este clásico Hoy tiene un antes Y un después A ver Antes El pasado jueves Si mal no estoy El que funge de presidente En Medellín Le dio a Veloce Y Osorio Una entrevista ¿No? ¿Cómo? Y entonces dijo el señor Aquí no hablamos De la palabra eliminación Montar un programa Porque aún tenemos Posibilidades Y mientras esté en la posibilidad Lucharemos por ella Y yo Y contame ¿Qué hizo mal Medellín hoy? No, contame ¿Qué hizo mal Medellín hoy? No he terminado No, lo hizo bien No, lo hizo bien Y lo hizo también Que está eliminado Lo hizo también Que está eliminado Es que Medellín no quedó eliminado hoy Medellín quedó eliminado El día que fue goleado Por Alianza Petrolera No quedó eliminado Para todos los partidos acá Con No quedó eliminado Con Tolima Pero Pero Yo le voy a hacer una pregunta A usted No me vas a engañar a esta hora Bueno Pero le voy a hacer una pregunta El partido quedó 0-0 Y si Medellín no hubiera ganado 1-0 ¿Qué? A ver Si Medellín no hubiera ganado 1-0 Tampoco Tampoco estaría clasificado Pero le faltaba un partido Frente a Pasto Estaría vivo Estaría vivo A Medellín lo hubieran sacado De todas maneras Por gol de ferencia Ah, bueno Listo Ese es el problema Voy a terminar Voy a terminar Y el después del partido Ahí está el ejemplo Ala Es que Medellín no lo eliminaron Entonces ¿Por qué el presidente hablaba Que él no tenía en su léxico La palabra eliminación? ¿Por qué hablaba Que él no creía Que ellos se iban a eliminar? Si Medellín jugó tan mal ¿Por qué tu técnico Porque tu técnico Alejandro Restrepo Dijo que aquí me apunté A mí no me importa Lo que dijo el técnico Atlético Nacional Después del partido Cuánto profundidad A mí no me importa Lo que dijo Y con su hermana nacional ¿Qué más dijo el técnico Atlético Nacional? Saco el paraguas Y dijo que había puesto Muchos jugadores jóvenes Y tercero Dijo que es presión Y habrá ganado Independiente Medellín Entonces Se dan cuenta Mientras el señor Mientras que Mientras 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 el señor Ha dejado Porque le digo la verdad Pobre inchado Medellín Pobre inchado Medellín A tratar más A representar Al menos el técnico Nacional Reconoce las bondades Que hoy presentó Bueno Voy a dar la palabra De a uno El que no entre El que me entre Vea Yo le voy a sacar roja A los que ya tienen Maldilla A mí me da mucha pena Yo quiero que termine No, no Yo quiero que usted Termine el programa Señor Osorio Yo necesito Yo necesito Que termine Yo necesito Que termine Pero voy a hablar Lo que quiero decirle Es lo siguiente Hoy Hoy Julio Tenía que ganar Punto Y no ganó No ganó Y listo Ahora sí Termina Luciano Y voy en orden Termina Luciano Ya Voy a terminar Dos minutos No, no Voy a terminar Es que el problema No es que hayan jugado Maravillosamente El partido de su vida El problema es que Quedaron eliminados El problema No era jugar Maravillosamente Pero por eso Te dije Partí de decir Que hoy no quedó Eliminado Medellín Medellín Es un jugo No le he dado La palabra a usted No, no, no Yo no le he dado La palabra No, no, no No, no Ah bueno Entonces hermano La va a tener que ir A escuchar a su casa Porque va a tener Que ir del programa Voy a terminar El problema es ese Después Es que hoy no era No era jugar Maravillosamente Era ganar El partido Listo Y ese reto No se cumple Y el técnico Sale a decir Que está orgulloso De un equipo eliminado Eso es ser uno Sin vergüenza Eso es ser uno Sin vergüenza Y no respetar La entidad Que acaban de eliminar Y le dicen Al pobre hincha Que están felices Porque los eliminaron No hay derecho Hombre No hay derecho ¿Usted está de acuerdo Con lo que dijo Comenzaña Que está feliz Porque lo eliminan? Estoy de acuerdo Con lo que dijo Comenzaña Porque es que Medellín no quedó Eliminado hoy Y hoy jugó muy bien Y por eso cuando Comenzaña dijo Tengo orgullo De mi equipo Por lo que hizo hoy Nosotros todos Lo hicimos hoy Para ganar ¿Qué hacemos Si la pelota no entró Y el arquero de Nacional Se enchepó ¿Qué hacemos? Ese pelado se enchepó Y lo tapó todo Entonces Por ese pelado No pudimos ganar el partido Porque Medellín Buscó el arco contrario Es que si a mí me dicen Vea Si hoy tengo que venir Al programa y decir Medellín hoy Jugó muy mal Jugó pésimo Yo sería el primero En criticar a mi equipo Pero Medellín Hoy jugó muy bien Buscó desde el Primer minuto El arco contrario Bueno Si hubiera jugado Muy bien No, no Usted ya no hable Si hubiera jugado muy bien Hubiera ganado A ver Lo de la palabra Cirujano El tema Rafa Si es definición Definitivamente Se elaboró muy bien Estoy de acuerdo Con comesaña Se elaboró Se llegó con más opciones De golpe Al arco adversario Y por eso Kevin Nier Fue la gran figura Del compromiso Pero como dice También comesaña Si hubiésemos tenido Definición En otros compromisos Hubiésemos llegado Tranquilos a este Pero no llegamos Tranquilos por ese tema De la definición Ahora Rafa A mí me parece Que hoy demostró El Medellín Con este comesaña Como lo demostró En el partido Contra Tolima Contra el mismo Pereira Que es un equipo Transformado Mucho más ofensivo Mucho más potente Nunca jugó así Con Bolillo Gómez A comparación De Bolillo Nunca jugó Con Bolillo Gómez Lamentablemente Y eso es cierto Esta nómina No la conformó El técnico comesaña Es la verdad Es la realidad De la situación Vea Un técnico De la experiencia De los quilates De comesaña Es de Rafa Y saca un equipo Como ese Porque le entregaron Un gran equipo Y por ponerse A echarle pecueca A Bolillo A decir No Este equipo La mejor imitación La hace Gustavo Porque es uruguayo Y mira Pero no No, no, no Él se dedicó A justificarse Todo lo partido Todo lo partido No, no, no Para mí Para mí Hoy comesaña Si comesaña Es de Rafa Mañana presente Su renuncia Va a ser Medellín Claro A ver Juan Diego A ver Juan Diego Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Rafa Usted no me tiene que decir A mí cuando entro yo Yo entro Y yo el momento En que entro Entonces te vas a dormir Te vas a dormir Respeten Porque eso estaba No está El campo Te pasa Salí el tono Y entrar Salí el tono Y entrar Esta tarjeta amarilla Estaba luciano Eliminado Bravo Quítale eso Ya no más Perdí la palabra Yo me río Me río Rafa Porque es que No hay derecho Que se hable De un equipo Que juega bien Que se hable De bondades De un equipo Cuando queda eliminado De un torneo Cuando el objetivo Era ganar Para poder Seguir con la luz De clasificación Porque ni clasificado Estaba Entonces Uno dice Medellín Tiene la necesidad En el clásico Nacional La tranquilidad Porque el nacional Está deshaciendo Ya preparando Lo que va a ser El torneo En la parte final Porque es un equipo Que está súper clasificado Que no había ningún problema Por el lado de Nacional Que se llegó Que no se llegó Que no se ganó El clásico Me parece que eso No está dentro Del presupuesto Actualmente de Nacional Nacional está La preocupación Es por lo que viene Ya en finales Pero O sea Un equipo Eliminado Como independiente Medellín Y celebrar Porque el equipo Jugó muy bien Pero yo no entiendo Eso No entiendo Eso No lo entiendo No es que Nacional Era invencible Hoy hicimos ver mal Al equipo Que ustedes decían Ustedes dos Decían que era invencible Hoy lo hicimos ver así Una cosita Chiquitica Por el momento Pero estamos clasificados Estamos clasificados Y ustedes eliminados Cuando uno Esa es la diferencia Esa es la diferencia Estamos clasificados Estamos clasificados Y ustedes eliminados Esa es una pequeña diferencia Y le llevamos 15 puntos De ventaja Esa es la diferencia Nacional Desde hace 5 fechas Se da el lujo de perder Empatar Lo que le gana Porque está clasificado Pero bueno Hoy el deber era ese Por eso Hoy hubo Una manifestación Un paro De los hinchas De Medellín Contra Una protesta Hoy una protesta pacífica No porque va muy bien Comensaña Seguro la protesta Porque va muy bien Don Elkin la voz Pero antes Queremos presentarles excusas Porque hoy se hizo Hinchas de Corazón En el estadio Sabemos que hay muchos Hinchas pendientes Y las grabaciones Del estadio Hoy lamentablemente La máquina No quiere reproducir Las imágenes Entonces le presentamos excusas Porque hay muchos Que grabamos Un chat de Corazón A ver dale No claro La insatisfacción Enhorre Pero uno lo que tiene Que escuchar aquí Acabo de escuchar Que no estaba En el presupuesto Del partido Atlético Nacional También debe estar Porque es un clásico De la montaña Mire Es cierto que por trámite Fue mucho más independiente Medellín Y para quien habla La figura de la cancha Mier Que no es enchepado Por algo ha estado En selección colombiana De fútbol Por aquí Le bajamos la caña Cualquiera Así Y utilizamos Gracias Pero es que Perdón Tengo la palabra señor Pero es que Del Deportivo Independiente Medellín No puede ser perfecto El partido Porque no se ganó El trámite Fue muy interesante Y es cierto Medellín no quedó eliminado hoy Quedó eliminado fechas anteriores Y es lamentable Que un técnico De las charreteras Y del conocimiento Del señor Comezaña Diga que sale satisfecho Hoy precisamente Cuando Independiente Medellín Cumple años Y el equipo lleva Su quinta Eliminación consecutiva Sí señor Comezaña Como usted me lo dijo En la rueda de prensa Usted no eliminó Al equipo Usted no eliminó Al equipo En las anteriores versiones Pero usted no puede Quedar tranquilo Y satisfecho Hoy Por el partido Que se hizo Porque en los anteriores Medellín No tuvo la capacidad Que pudo haber tenido Hoy Por lo menos En el trámite Y no haber conseguido Los puntos suficientes Y de Atlético Nacional Hay que decir algo Y esto no solamente Es para un jugador En Colombia En específico Sino en todo Los estamentos Nacional ya venía Clasificado Nacional bajo el ritmo Hoy Y hay que decirlo Abiertamente No es lo mismo Que esté en la titular Harlan Barrera Y el rifle Andrade Que no arrancaron Con Nacional Como Guzmán Que no aprovechó La oportunidad Eso sí La aprovechó El señorito Mier Que no hay ningún Enchepado Algo debió haber hecho Para ganarse Por lo menos Ser alternante Nacional Y hoy siendo Figura del equipo Eso sí Señores Diretivos de Medellín Y Comenzaña Usted El otro año Es hora de exigir Si no se va a vender Al equipo Porque no hay humo blanco Exija Y yo sí quiero Yo sí quiero saber Cuántos jugadores Deben continuar Que vea Los cuento apenas Con esta manito Con esta manito Los que merecen continuar Porque los demás Les quedó grande La camiseta del Medellín Que deben respetar Porque es un equipo Grande en tradición Es el más longevo Del fútbol colombiano Pero los jugadores No entienden Y el técnico Como está tan feliz De acuerdo Vamos a sacar Las conclusiones Del juego Ya a Medellín Le queda un partido Frente al Deportivo Pasto Así lo gané 20-0 Ya quedó eliminado Pero a mí me parece Que en ese orden Medellín tiene que Ajustar ya Y empezar a sacar Gente que no da Y sacarlos del club El primero La primera cabeza Que tiene que rodar aquí Es la de Julio Abelino Comenzaña Porque él era El técnico Del encargado Y le quedó Grande el equipo A mí me parece Que el primero Que tiene que salir Es Julio Comenzaña Y ya los directivos La tienen clara Y yo saben Que jugadores Rindieron Y no rindieron A ver Conclusiones No que hay una Felicidad enorme Entre hinchar Medellín Los considero Comenzaña Dirigirá el equipo En 2022 Ojalá lo dejen Para que lo vuelvan a eliminar Ojalá lo dejen A mí no me diga eso Señor Osorio Porque usted acaba De decir que lo tiene que echar Lo mismo pasó Con el Bolillo Gómez Ay don Raúl Le dieron dos años ¿Cuánto duró? Ni siquiera un año Yo se lo di aquí Bolillo Ah usted Sostienen los resultados No dio los resultados Y Bolillo se fue Bueno Entonces esperen La próxima protesta En los próximos partidos De la hinchada A ver Cirujano Yo voy a decir Una realidad Encontró Comenzaña Un equipo Con muy poco trabajo táctico Del medio Más o menos Más o menos Defensivo Pero En un partido Que empleó peladito Nomás Pero 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 La mano La mano De Comenzaña La mano De Comenzaña Hoy se dio Hoy se reflejó Positivamente en el equipo Lamentablemente en la definición Lamentablemente en la definición Se reflejó también Que lo eliminaron Lo que queda Después de los clásicos Sí, sí Varios nacional Tranquilo Sobre hinchada El Medellín Nacional Tranquilo Medellín Eliminado Ese es el resultado Así Lo que ha pasado Después de ahí No tiene ninguna validez Y viene Primero hablando De Atlético Nacional Jugadores con puntos altos Felipe Aguilar Lo que hizo el día de hoy Lo que viene haciendo Es para que Con la llegada Del señor Perea Técnico Restrepo Ahí están los defensores centrales Ya no los demás Olivera Y Aguilar Y sigo insistiendo Una cosa es con Harlan El Rifle Andrade Y hasta el mismo Duque Que no marcó Oiga Un dato de Duque Máximo goleador colombiano En todo el mundo ¿Cómo? En el 2021 Con mayor cantidad de goles Lo tiene el señor Duque Termino la conclusión Y del Deportivo Independiente Medellín Señoras y señores Si continúa Comezaña Como lo dice Don Gustavo Y le creo Señor Comezaña Ya no hay excusas Primero exija Buenos jugadores Y que no les pese La camiseta Como Arboleda Y compañía Que les pesa La camiseta Kevin Londoño De Independiente Medellín Y segundo Si va Como esperamos En el 2022 No sea tan conformista Porque hoy lo fue Empató el equipo Y estuvo feliz Después de quedar eliminado El día del cumpleaños Bueno Ya me di el segundo Para hablar de números Le queda noche Como aquí dicen Que con los números No se pelea Que los números Son una Una estadística Para tener en cuenta Hoy se cumplió El juego 307 Entre Nacional Y Medellín De los cuales Nacional Ha ganado 125 Medellín Ha ganado 84 Y con el empate De hoy Se completan 98 empates Si eso No es paternidad Cuando hablan Tanto de la Patinería Del Tolima Si esto No es paternidad Entonces Nacional Tiene un hijo Espurio 10 segundos Lleva un minuto A ver Cierro el tema Del Medellín Lo único que digo Es que a los técnicos Los mantienen Los resultados Y los resultados A Julio Comesaña No lo avala Punto Ahora Si lo quieren dejar Dejen los problemas Del Medellín Para que lo vuelvan a eliminar Y listo A ver Perdón La O Porque hoy nos acompaña Niñas de la Uniminuto Si señor Estudiantes de Uniminuto De comunicación social ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le va? Hola Muy buenas noches Para todos Yo soy Karen Betancur Acevedo Estudiante de comunicación social Y periodismo ¿Y usted cómo se llama? ¿Y qué estudia? Buenas noches Mi nombre es María Isabel Carmona Y también estudio periodismo Con Karen A ver ¿Qué tanto en Uniminuto Han aprendido? ¿Qué piensa del clásico? Bueno La verdad Fue poco lo que lo vi Lo escuché A través de la emisora Y pues estoy de acuerdo Con lo que decían Acerca de la conformidad Que tiene Comesaña Pues no Se quedó eliminado Y no se puede resaltar Al equipo En lo que hizo Pues ya No tenía como más Jugar Muy bien Un periodista No debe ser conformista La felicito ¿Usted qué dice? Bueno Si le soy sincera No sé mucho de fútbol Pero pienso que Pues qué decepción Haber perdido el día Del cumpleaños Pero para adelante Todo se puede Ya ¿Qué es lo que más le gusta Al periodismo? La gente La gente Que Dios me la bendiga Amén Y a usted también Un saludo para el padre García Herreros Claro que Bueno Aquí estuvo el minuto Pero con un inminuto Don Rafa Goy Bueno Muchas gracias Y nos vamos con Un aula A la tabla de posiciones La tabla de posiciones Los resultados A nombre de Un aula Que ofrece maestrías En áreas jurídicas O en educación Y derechos humanos Inscripciones abiertas Camino a la excelencia www.unaula.edu.co Vigilada Min Educación Unaula A ver Vamos con los resultados De la jornada Así fueron los resultados Jaguares 1 Deportivo Cali 0 América 3 Pasto 0 Quindío 0 Patriotas 3 Millonarios 1 Petroleras 0 Huila 1 Pereira 0 Perdón Huila 0 Pereira 1 Mañana juegan Bucaramanga Y Deportes Tolima Caldas Independiente Santa Fe Para el miércoles Ya conociendo Todos los resultados Programaron a Junior Frente a la equidad Habla de posiciones Habla de posiciones ¿Cómo quedó? Primero Nacional 42 Segundo Millonarios 33 Tercero Pereira 33 Tolima Cuarto 32 Quinto Petroleras 30 Sexto Cali 30 Séptimo Junior 29 Octavo Envigado 27 Noveno Jaguares 27 Décimo América 26 Décimo Primera posición Para el Bucaramanga Con 26 puntos La decimosegunda Para Santa Fe Con 25 Al igual que Independiente Medellín Décimo Cuarta Para Águilas Con 22 puntos Equidad Y el Deporte Esquindío Quedaron con ese mismo Puntaje En la decimoseptima Está 11 Caldas Con 16 puntos Luego está Patriotas Con 15 Al igual que El Deportivo Pasto Y en la última Posición En la posición 20 El Huila Con 7 La próxima fecha Don Laó Hablemos de la próxima Fecha La última De esta primera Parte del campeonato Petrolero Enfrenta Junior Estadio Atanasio Girardot Seguramente Ahora lleno Nacional Millonarios Tolima Recibe la visita Del Deporte Esquindío Cali Enfrenta Al equipo Once Caldas Y Deportivo Pasto Enfrenta Al Deportivo Independiente Más partidos Pereira América Santa Fe Águilas Equidad Bucaramanga Envigado Huila Patriotas Jaguares Muy buenos señores Ahora sí Luciano Por favor Un número Del 1 Al 191 42 El puntaje Del primerísimo Atlético Nación Olga Álvarez Gómez Que hoy se vio muy mal Bueno Por favor Olga Olga Álvarez Gómez Vive en el barrio La Floresta Tres personas Ven en el programa Solo mujeres Solo mujeres Tres 108 años Si es la respuesta Es correcta La respuesta es 108 años ¿No? Sí señor 108 años ¿Cuántos títulos De 108 años? Don Gustavo Un número El número 50 El número 50 Para Olínica María Hurtado Vive en San Antonio de Prado Cinco personas Ven en el programa Tres hombres Dos mujeres Respuesta 108 años Correcto A ver Veloza 108 años El 108 Para Cristian Escobar Vive en el barrio Castilla Solo una persona Ven en el programa Un hombre Él Y la respuesta Es correcta Gana premio A ver Juan Diego El 73 El número 73 Corresponde a Natalia Ramírez En el barrio Boston Cinco personas Ven en el programa Tres hombres Dos mujeres La respuesta 102 años Es correcta A ver ¿Qué me falta? La voz La edad que le gusta Augusto El 15 Lina Marcela Acevedo Vive en el municipio De Barbosa Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer La respuesta Es correcta Ah no ¿Quién sigue? Luciano A ver Dame otro número Luciano 20 Francisco Luis García En el barrio Calazán Cuatro personas Ven en el programa Tres hombres Una mujer Y un número Y un número El número 27 El número 27 Correcto Corresponde Eso se quedaron A doña Cinco titres De 108 años Increíble Y son grandes Ya perdón Luz Enidia Cañas Vive en el barrio Robledo Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Listo Vamos con la vitrina Voy con la vitrina Porque esto se acabó Luciano Vamos con los vitrinazos Tengo vitrinazo Para Jaime Posada Que está cumpliendo años hoy Para el doctor Gonzalo Echeverry Que nos está sintonizando Desde luego Para Jonathan Ospina Ahí en Dorsal Que también está viendo el programa Para Mauricio Arevalo Que estuvo cumpliendo años Esta semana Felicitaciones Para A ver, a ver, a ver, a ver Tengo para John Jairo Barrera Saludamos también A Alina Y a doña Ampara Y a don Luis Berrío Que ahí están en la sintonía Para Lucas Caña El concejal Para Carlos Romero También nuestro concejal Y para grabados artísticos Para Nuestro amigo Mauro Salgado Cumplieron 25 años Y está esperando Que nos dejen Entregar el trofeo A ver, Luciano Para la familia Seque Aguilar Machado Y Miranda En el Caribe colombiano Y para Lucho Escobar Qué dicha Volvió a escuchar En el relato deportivo Bueno, para Mario Múnera El hombre de Marllantas Gildardo y Daniel En Mega Electro En el Diamante Jaime Rico Los 60 En San Juan Con las 70 O Mayra Maso De la Barra Los Buitres En Copacabana Y su esposo Doña Elvia De Cañas Que es Es empleada En el Estadio Atanasio Girardot O trabaja toda la vida En el Estadio Atanasio Girardot Y está de cumpleaños 79 años Para En el Estadio